bienvenidos a su noticiero médico medicina y nutrición al día estas son las noticias de esta semana en cuanto a temas de salud primero en cuanto al ejercicio físico un entrenamiento vigoroso de 10 minutos de duración es suficiente para elevar la capacidad cognitiva de manera temporal así lo sustenta este estudio desarrollado por la western university de ontario canadá y publicado en diciembre del 2017 en el journal neuropsicología en el cual adultos jóvenes realizaban ejercicios vigorosos durante 10 minutos en bicicleta estática para luego evaluar sus tiempos de respuesta ante estímulos visuales el grupo que había realizado los ejercicios tenía mejores tiempos de respuesta ante estímulos visuales y a nivel cerebral la actividad de las cortezas frontoparietales y sus áreas asociadas se veían con una actividad aumentada en cuanto a noticias sobre nutrición consumir diariamente una porción de vegetales podría enlentecer el decline cognitivo que viene con la edad así lo sustenta este estudio prospectivo publicado el 20 de diciembre en el journal neurology de la american academy of neurology en el cual se siguieron los datos de 960 participantes del memory and aging project ellos tenían edades entre 58 y 99 años y se les realizó al menos dos evaluaciones cognitivas en un tiempo promedio de 4.7 años los datos fueron ajustados para edad sexo nivel de educación participación en actividades cognitivas actividades físicas consumo de alcohol y tabaco la tasa de deterioro cognitivo era inversamente proporcional a la cantidad de vegetales al día de esta manera el estudio concluye que el consumo de al menos una porción diaria de vegetales en la dieta podría tener un efecto enlentecedor del deterioro cognitivo que viene con la edad y esto se lo puede atribuir en parte a los nutrientes y a las moléculas bioactivas presentes en estos vegetales por ejemplo los poliquilonas la luteína nitratos folatos a tocoferol campo ferrol entre otros además de la fibra y diversas vitaminas que están presentes en estos alimentos también en noticias de nutrición un ensayo clínico randomizado estudió el efecto del chocolate amargo y de las almendras dentro de la dieta y comprobó que estos alimentos siempre que no excedan la demanda calórica podrían tener un efecto positivo sobre los perfiles lipídicos y un efecto protector contra la enfermedad cardiovascular y en noticias de biotecnología existe una técnica de microscopía electrónica llamada cryo electron microscopy la cual hace modelos tridimensionales de diversas moléculas a partir de miles de fotografías de estas moléculas congeladas por el desarrollo de esta técnica el phd josh asim frank de la universidad de columbia recibió el premio nobel de química del año 2017 y a partir de esta técnica de imágenes se han hecho varios descubrimientos en este mes gracias a esta técnica hemos podido obtener las primeras imágenes de ciertos canales celulares que veremos a continuación el primero es sobre los canales de calcio unos canales específicos llamados trpv6 los cuales juegan un rol por ejemplo en el cáncer y por primera vez se ha podido desarrollar una imagen 3d de estos canales estos hallazgos fueron publicados en la revista nature este mes y se espera que a partir de estos nuevos modelos se puedan desarrollar terapias específicas para estos receptores otro de los canales protéicos que han podido ser visualizados por primera vez gracias a esta técnica son aquellos de la familia piezo estos son canales iónicos que reaccionan ante estímulos motores de esta manera juegan un rol fundamental en la neurobiología y en la fisiología vascular mediante la técnica cryo electron microscopy se pudo determinar que este tipo de canales piezo 2 tiene tres hojas que están agrupadas y un poro central ante los movimientos mecánicos de las hojas los poros sufren cambios conformacionales que permiten el paso de iones de esta manera podemos comprender un poco mejor cómo es que ciertas proteínas pueden ejercer una respuesta ante estímulos mecánicos esas fueron las noticias de la tercera semana de diciembre en su noticiero médico medicina y nutrición al día no olviden chequearnos en nuestras redes sociales facebook e instagram y también en nuestro canal de youtube mi nombre es rafael martínez transmitimos desde guayaquil ecuador y nos vemos en un siguiente episodio este episodio llegó a ustedes gracias a gelatein módulo de proteína líquida con colágeno hidrolisado yo